La voz de los protagonistas, contacto telefónico. 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 En México, esos reportes llegan a la unidad de eficiencia financiera, pero en nuestro caso, en el caso de México, en la UIF solamente hay una persona que analiza estos reportes. Se reciben todos, los bancos los emiten, incluso hay una división específica en los bancos que tienen que cumplir con esta regulación. Los bancos emiten todas estas alertas, pero en el caso de México solamente hay una persona, una actuaria en este caso, que analiza estos reportes. Entonces, hay una queja constante por parte de los bancos que dicen que se han levantado algunos reportes, pero no hay un seguimiento o no hay algo que pueda seguirse o no hay quien le dé algún tipo de seguimiento a este tipo de reportes. Entonces, lo que encontramos es que efectivamente, por ejemplo, cuando un caso en específico, cuando una persona tiene cerca de 38 cuentas en un solo banco en donde van recibiendo dinero por goteo, eso es una actividad o un tipo de actividad que tendría que levantar algún tipo de alerta. Sin embargo, a veces, por ejemplo, en bancos muy pequeños o en bancos que tienen este giro, se levantan los reportes, pero no se les da seguimiento. En algunos casos, tenemos un caso en donde había una persona que tenía este número alrededor, te digo, de 38 cuentas distintas, porque lo que pasaba es que era una persona que manejaba cuentas de extorsión. Sin embargo, esta persona logró tramitar un paro por fallas dentro del proceso y no fue castigada. Algunos de los fijos también que tienen la misma autoridad es que para poder castigar el delito de don Navarro de Moro, se tiene que comprobar previamente otro delito. Digamos, el Ministerio Público tendría que comprobar dos veces que hay algún tipo de culpabilidad en una persona que está cometiendo este delito. Es decir, se tiene que comprobar que el dinero era el dígito, es decir, que se cometió el delito de secuestro, de contrabando, de narcotráfico o de extorsión. Y después de comprobar ese delito, que por sí con nuestras autoridades es un poco difícil, después de eso se tiene que comprobar el delito de lavado de vida. Por lo tanto, por eso tenemos este índice del 2%, que es, como ustedes explicaban, bastante, bastante bajo. Claro. Mire, hay una situación que yo te quiero preguntar de una manera muy directa, porque tiene que ver con Coahuila, tiene que ver con nuestro entorno. Bueno, acá tenemos el famoso tema de la megadeuda y el señalamiento de personajes metidos a la política que han venido lavando dinero, pero que no son acusados de este lado, sino son acusados del lado de Estados Unidos. ¿Por qué hay así y acá no? Los controles son distintos. Por ejemplo, digamos, la estructura que puede perseguir o dar seguimiento a este tipo de delitos es mucho más grande que en México. Insisto, en el caso de México hay aproximadamente, podríamos ponerlo en términos muy redondos, aproximadamente un equipo de unas 15 o 20 personas que persiguen estos delitos. En Estados Unidos la estructura es aproximadamente de unas 450 personas que dan seguimiento y dan, digamos, una especie de rastreo. Además de que en el caso de Estados Unidos, en el momento en el que se comprueba algún tipo de delito, el Estado incauta las propiedades o dinero o este tipo de cosas, y a veces eso es un aliciente para que se puedan hacer esta perpetuación de los delitos. Entonces, de pronto es un poco, digamos, el motivo o las razones por las cuales se proteja de manera distinta a algunos de los personajes, a algunos de los señalados hasta ahora. Además de que, bueno, pues en algunos casos también vemos algún tipo de colusión o coacción entre los personajes que cometen los delitos y quienes están persiguiendo este tipo de conducta. Claro. ¿Qué tal, Miriam? Buen día. Saludado a Manuel Cerrato. Esto que comentabas, que efectivamente para perseguir el delito de lavado de dinero tendría que acreditarse un delito previo, y que entonces, como ustedes consignan, que señalaba Santiago Nieto, titular de la UIF, ya cuando se consigna, por ejemplo, trata de personas, el tema del dinero como que queda en segundo término, ¿no? También el propio Santiago Nieto, según lo que ustedes consignaban en la investigación, había señalado que uno de los factores que ha influido en esta impunidad casi total que hay en la persecución del lavado, es la poca experiencia en materia penal de las otras administraciones de esta unidad de investigación. Pero también el año pasado, por ejemplo, la revista Forbes publicaba que la mayoría de las empresas en nuestro país no saben ni siquiera que deben cumplir con estándares de prevención de blanqueamiento de capitales y que entonces podrían estar incurriendo en un delito. Es decir, hay un desconocimiento de los estándares, hay poca experiencia, hay bloqueos también en el sistema de justicia. Entonces, estamos prácticamente ante un enemigo que desde todos los frentes pareciera que lo enfrentamos a ciegas. Sí, preciera, y hasta ahora lo que hemos encontrado, por ejemplo, insisto, en este trabajo conjunto que hicimos, en donde participaron cerca de reporteros de ocho ochenta y ocho países, lo que nosotros alcanzamos a notar es que México es un país propicio, podríamos decir, para hacer este tipo de acciones. Efectivamente, como dices, en muchos casos hay muchas empresas que no tienen conocimiento de la ley y entonces no hacen este tipo de reportes, con las últimas modificaciones a la ley de prevención de lavado de dinero, por ejemplo, quienes tienen que dar algún tipo de notificación o alguna alerta, incluyen casas de bolsa, algunas galerías de arte, los mismos notarios. Es decir, cuando hay algún tipo de actividad en donde hay una persona que, digamos, de un día para otro puede comprar grandes volúmenes de obras de arte, que es algo común, son algunas de las actividades donde se puede lavar dinero, la compra de propiedades, los mismos bancos. Los bancos en realidad sí tienen, digamos, claro el asunto de esta legislación y cuáles son los estándares que tienen que cumplir. Sin embargo, la verdad también hay muy pocos castigos que puedan tener que ver con el caso de un incumplimiento. Es el caso, por ejemplo, de HSBC, que ha sido castigado varias veces por facilitar el tránsito de dinero sucio, de dinero de grupos de narcotráfico. Ha sido castigado varias veces y, sin embargo, eso no ha indicado que HSBC haya parado este tipo de actividades. Y no solamente aquí en México, sino en términos generales a nivel mundial, le han colocado un par de multas, las más grandes que hasta ahora se han colocado por permitir el lavado de dinero. Y en el caso de HSBC fue sancionado en 2012 por delitos que tenían previos, previos por delitos que habían iniciado desde 2007. Fueron sancionados con una multa en nuestro país, cerca de 27 millones de dólares, una de las más altas que se han impuesto. Y al año siguiente se les vuelve a hacer una inspección o una auditoría para ver si había ya cumplido con los reportes o con los estándares que tenían que ver. Y lo que damos cuenta es que nuevamente HSBC es castigado por exactamente las mismas conductas. Es decir, hay un perfil o tipos de perfiles que pensían que haber sido reportados a las autoridades y siguieron sin reportarse. Insisto, en el caso a nivel mundial, pues el caso mexicano es denotarse porque sirve como sede o sirve de trampolín para varias acciones y visitas. El día de ayer en el portal de mexicanos, una nota de Raúl Olmos nos platica cómo un empresario de origen chino estaba financiando desde México la construcción o la fabricación de misiles hidráulicos. Sí. Entonces, sí servimos de alguna manera como base o como punto para poder dispersar ciertas cuentas. El trabajo que realizamos lo que nos deja ver es que nuestro sistema financiero es lo suficientemente inseguro o débil o los controles son pocos y, bueno, pues hemos servido de plataforma para poder financiar otro tipo de cosas. Nos queda nada más un minutito, Miriam, pero ¿qué nos dice el caso de Ramón García Gibson, uno de los funcionarios de HSBC implicados en todos estos movimientos y que ahora tiene un cargo en el SAT, justamente en el tema del lavado de dinero? Entonces, es totalmente un absurdo. Pues, digamos, es una de las fallas sistemáticas que nosotros vemos en el sistema mexicano, que es parte de lo que hemos podido ir documentando y, bueno, pues sí, efectivamente, lo que comentabas, lo que comentábamos del caso de HSBC y, bueno, que después esta administración también lo retome y lo ponga en un sitio en donde ya se comprobó que su gestión no fue buena, pues nos habla un poco acerca del cuidado o de las medidas que se pueden estar tomando para prevenir el lavado de dinero. Claro. Lo que sí es de preguntarse, Miriam, es cómo es posible que teniendo tantas alertas bancarias no deriven en averiguaciones judiciales. Y entonces, bueno, uno podría suponer un montón de cosas. Pero, bueno, no se trata de suponer, se trata de investigar y se trata de poner los datos exactamente como ustedes los han puesto en el portal de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Muchísimas gracias por tu presencia, Miriam, y por traernos el tema. Muchísimas gracias por la invitación y estamos muy en contacto. Gracias. Hasta luego, Miriam. Muchas gracias. Miriam Castillo Moya, y si ustedes quieren ir por más, les recomendamos que vayan e ingresen al portal de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y ahí están estos datos que son verdaderamente escalofriantes. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí cualquiera puede lavar dinero y puede salir impune de lavado de dinero. Sí, la probabilidad de que no salga impune es de apenas el 2%. Una cosa ridícula, ¿no? Exacto. Sobre todo cuando hemos tenido una lucha contra los criminales, contra los grupos delincuenciales dedicados a lavar dinero. A eso se dedican los narcotraficantes. Pues ahí están estos tres artículos bastante interesantes. Lavar dinero en México, un delito del que sale fácil, que fue básicamente de lo que hablamos con Miriam. Fincene Files, los archivos de lavado de dinero. HSBC, la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos. Y los misiles iraníes financiados desde México. Todos artículos, la verdad, sumamente, sumamente interesantes. Son las ocho de la mañana con nueve minutos. Agradecemos a ustedes que estén y nos encantará poder leerles y escucharles. Ya estamos en la transmisión de Facebook Live. Tuvimos ahí un problema técnico, pero ya estamos. Así es que ahora sí, ustedes nos escuchan. También nos ven.